Hola amigos youtubers, soy el Frank Capoc, estamos en un video de Minecraft, estamos aquí en Skywars Y bueno chicos, estamos aquí en Ranked Skywars, vamos a estar jugando unas cuantas, porque son bastante cortas partidas de Skywars, Ranked, en Hypixel Y bueno, voy a empezar a subir esto, al igual que Skywars normal, que quiero volver también con la temática de antes, no solo subir OCTC, quiero subir varias cosas Entonces vamos a ir haciendo este parkour y por mientras nada, sinceramente, así que bueno, vamos a empezar, espero que les guste mucho el video Y como saben, tengo un nuevo monitor, así que se estará viendo mucho mejor que antes, no puedo grabar a 1080p, a 60fps, porque mi internet no da para eso Pero si 720p, 60fps como antes, solo que ahora se verá mucho mejor, porque no se verá la pantalla estirada ni nada Así que no tengo nada más que decir, espero que les guste mucho este video y vamos allá Estoy en una partida de Skywars Ranked y bueno, este mapa nunca lo vi Bueno, si creo que lo vi, a ver, cuando empiece la partida voy a ver Si, este mapa lo vi Bueno, básicamente, recuerden que perdí todas en el video aquel que estaba grabando, del futuro del canal Que por cierto, no tuvo mucho apoyo, pero bueno, yo igual me motivo, porque soy buena onda Y bueno, verá que me equipo esto, perfecto, esto sí Ordenario siempre ordenado Y bueno, lo que les estaba diciendo, sí, que perdí todo, casi, sí, sí, perdí todos los Skywars Ranked en el video ese Pero bueno, ahora voy a jugar, voy a intentar jugar un poco más serio Entonces bueno, me voy a tirar esto Y estamos en el medio No me ven Perfecto, vamos a venir por atrás Estos que se están peleando Son muchos, así que vamos a escapar Perfecto, se están peleando Tiramos bolas a este Matamos a este Me viene por la espalda Waterdrop O manzana, perfecto chicos, muy buena Real Y subimos otra vez a la batalla Perfecto, me está encantando Queda solo este Perfecto, le pegamos así, le pegamos así No se da cuenta y GG Buenísima partida chicos, muy rápida Y buenísima partida Así que bueno Espero que les guste Y vamos a otra Perfecto, estamos aquí en otra partida de Ranked Skywars Este mapa también lo conozco No es un mapa que me guste demasiado Pero no está mal Así que bueno, vamos a ver qué tal Miren, este mapa es como que son pájaros Y ahí en el medio es como la pajarera Bueno, sí, no sé cómo se llama Bueno, ¿dónde están los pájaros? Básicamente Vamos a ver No sé por qué lo estoy agarrando No lo estoy rompiendo a los cofres Pero bueno, está bien Vamos a agarrar esto Nos ordenamos el inventario con un anterior Que nos salvó muchísimo eso Porque si no hubiéramos muerto Seguramente Ya que capaz que no tenía el cubo de agua en el 5 El Waterdrop no me salía Y GG Pero bueno Vamos a ver Vamos a dejar ese cofre quieto Vamos a intentar tirar a ese ¿Soy tan malo? ¿En serio? Soy malísimo No tengo puntería con los huevos A ver, vamos a esperar que se haga puente Que igual probablemente no lo voy a tirar Porque como soy tan malo con los huevos Y con las bolas de nieve No creo que haga nada Pero bueno Yo creo que acá lo único que voy a hacer Es hacer puente Nomás, tranquilo Y vamos a saltar Un Block Support ahí Perfecto Y bueno Estamos en la parte de arriba Que creo que voy a hacer un Sky Para intentar matar a este Que por cierto me está pegando Tengo más bloques No tengo más bloques Así que cuidado con eso Va, quiere tener ángulo para matarme Yo voy a saltar Voy a hacer Waterdrop Y lo voy a pepear acá Perfecto Le pegamos así Y matamos a uno Ahora el tema es volver Que creo que solo queda No, quedan dos Si probablemente me tire Voy a salvarme A ver, a ver Subo El tema es que me quedan pocos bloques No sé Que voy a poder hacer Vamos a saltar ahí Perfecto Saltamos Y vamos a bajar Waterdrop Va, iba a quemar un Blink Va, me quema Tengo agua Por suerte Matamos a esto Y no se enteran A donde estoy Queda solo uno Así que lo que voy a hacer es Cuando suba Perfecto Le pegamos así Tomamos esto Hacemos Waterdrop Le pegamos así Y perdemos No pasa nada chicos Me gustó bastante la partida La verdad Así que bueno Vamos a volver en otra Y vamos a ver que tal nos sale Bueno, estamos seguiendo Otra partida chicos La anterior no la gané Pero estuvo bastante bien Así que la subo Y bueno, vamos a ver que tal A ver, esta va a intentar ganar Casi todas las partidas Lo máximo que pueda En este video Así que da un video mejor Ok Pero bueno, no sé cuánto jugaré No sé cuánto tiempo va tampoco Pero bueno Yo creo que una Un par más mínimo jugaré Porque son bastante rápidas La verdad Y bueno, sí Así el inventario me gusta Solo que esto sí Perfecto Y bueno Yo creo que acá Lo que voy a hacer nomás Es un poco de Jhinoshif Muy poquito Ahí va Subimos acá Y lo que quiero hacer Es esperar que se peleen Porque, o sea El tema de ir a mid El problema de ir a mid Que siempre pasa a veces Vamos a pepearle a este Perfecto Le pegamos Le pegamos así Lo matamos Perfecto El problema de ir a mid A veces Tengo que equipar esto rápido Antes que me maten Sí El problema de ir a mid A veces Es el tema de que De que si vos vas Te vienen de todos los lados Y te terminan matando Así que es mejor Hacer un poco de estrategia Si querés ganar el rank De Skyward Y ya está, ¿no? Vamos a hacer un poco De Star Case Subimos acá Acá se puede construir Perfecto Y el tema de venir Por la espalda alguno A ver No Uy, la recagué ahí, boludo Vamos a ver Va, el tipo este Queda y quedan dos tipos Estos esqueletos No me gustan para nada Porque me joden la vida Literalmente Me joden, sí La vida que tengo Va Ahí están los dos Se pelea Se pelea Subo Queda solo un jugador Está a 15 Pero tiene muy buena equipación Y muy buena espada Vamos a pegarlo así Un poco de caña Y no No, 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 no No Estuve a puntísimo LOL Bueno, también Esta partida No la ganamos tampoco Pero bueno Estuvo bastante bien el PvP Y todo Así que bueno Vamos a ir a otra Estamos aquí en otra partida, chicos Vamos a ver qué tal El mismo mapa que antes Y bueno Vamos a hacer un poco de estrategia nuevamente No sé Un amigo de mi team Dijo que estaba jugando a ranked de Skyward Que era súper fácil Que no entiende como yo perdía Pero bueno En realidad Tampoco Esa según con qué gente te toque Lógicamente Por ejemplo Te puede tocar Literalmente Gente que te convea ¿No? Y más Yo que soy malo en PvP Pero No siempre te toca gente mala Entonces Por eso Capaz que a él se le resultó fácil Tuvo un poco de suerte Pero no No siempre toca gente mala ¿No? Por ejemplo La anterior partida Estaba más equipado que yo Probablemente por eso me mató Pero tampoco Que era muy malo en PvP Si no era conviable ¿Ok? Así que bueno Quedan cuatro jugadores todavía Voy a esperar que se peleen Por lo menos Que maten a uno Por lo menos Porque el hilo tiene que quedar bien Pero A ver Se van a PvP Este le va a hacer la rapiña Y yo le voy a hacer la rapiña Es como una Rapiña múltiple La kill La kill La kill Le robé la kill Le robé la kill Le robé la kill No, no le robé la kill No le robé la kill Pero gg Lo que esta partida fue súper rápida Y súper rara Pero bueno Bueno Vamos a otra A ver que tal Bueno chicos Estamos siguiendo otra partida Probablemente Grabe esta Y otra más Tal vez Si salen bien O si salen cortas Si dos Y si no una sola Porque bueno No se cuanto va el video Pero Tampoco debe ir muy poco ¿No? Así que bueno Vamos a ver que tal Vamos a romper todos los cofres Este mapa tampoco es que me guste Así que tal vez que jugamos una más Pero bueno Me voy a ordenar el inventario rápido Porque tengo ganas De matar a los que hagan puente Exactamente Le pegamos Y lo matamos Perfecto Uno menos Vamos a equiparnos el casco Equipamos Cubo de agua Cubo de lava Y bloques Listo No tenemos demasiados bloques Así que no vamos a desaprovechar Simplemente vamos a hacer un poco de puente Por acá Perfecto Puentes de Inship Waterdrop Y estamos acá adentro Este loco de acá Probablemente Vaya Venía a middle Eso parece Así que ¿Sabes qué quiero yo? Que no me vea el tipo Quiero que no me vea Básicamente Si no me ve mejor Que ya me vio el pelotudo A ver Ya me veo el tipo Así que Adiós Déjate de campear Latina Vamos a ver Un poquito de puente Probablemente el otro Está en el techo Así que tenemos Y What the fuck Y Gannamos esta partida Súper extraña No sé qué pasó Pero La ganamos Nos falta un fight De Fran Así que bueno Vamos a ir a la última partida Chicos Y ahora volvemos Estamos aquí en la última partida De Ranked Skywars Así que bueno Vamos a ver qué tal nos sale Bueno Este mapa no está mal Es como una balanza Y bueno Vamos a ver qué tal sale Bueno Como saben Lo del nuevo monitor Me lo trajeron ayer Bueno ayer no Me lo trajeron Hace tres días O sea me lo trajeron ayer Cuando estoy grabando esto Porque como me motivé un poquito Vamos a grabar varios videos Para el canal Así que bueno eso Pero básicamente El monitor me lo trajeron Hace unos días No sé exactamente Cuando voy a subir esto Y bueno Al principio me da Al principio fue increíble Porque como este monitor Es súper grande Y todo Bueno También tenía alto brillo Y me dolían los ojos Pero bueno El tema es que Este monitor Era bastante grande Y con la resolución Que tenía el otro monitor Era súper extraño Ver lo que pasaba Vamos a apropiarlo a este Perfecto Lo matamos Queda el último Queda el último Hacemos un poquito de puentes Y shift Perfecto Me sigue Me sigue Me sigue Me sigue No 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 Chicos No 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 Bolitas Y Pepe Dios no What Shishi Que partida más extraña Fue extraña Pero fue zarpada Bueno tal Lo que estaba diciendo Que Básicamente El monitor Bueno Era súper extraño La calidad que tenía El monitor Cuando lo traje Porque tenía la calidad Del otro monitor Entonces se veía súper feo Y lo puse a Full HD Y la verdad Que está bastante bien Estoy muy contento Y por eso también Los videos van a ser de más calidad Así que bueno Hasta acá fue el video de hoy Espero que les haya gustado No sé cuánto es la duración Pero más o menos Será ahí 10 minutos O algo así Así que bueno Espero que les haya gustado Mucho este video Me pueden seguir en Twitter Si no lo hacen Que Malditas motos Me pueden seguir en Twitter Si no lo hacen Porque la verdad Subo Bueno No soy muy activo Por asistirlo Pero subo cosas interesantes A veces Y o cuando voy a subir video Y todo eso También Me pueden Por así decirlo Le pueden dar like al video Si les gustó Que la verdad Me ayuda muchísimo Comentar este video Si les gustó también Y Bueno Básicamente Compartirlo con sus amigos Y con gente Eso la verdad Me ayuda un montón Y Para decirlo Como siempre lo digo Denle like Comenten Si les gustó Y compartan Como siempre digo Y nos vemos En el siguiente video Chao Bueno chicos Espero que les haya gustado Nos vemos En el próximo video